¿Qué es la familia de los hijos? Algo en común, algo de qué hablar, algo de qué disfrutar, algo que se vuelva un ritual, ir a un estadio con tus hijos o con tus hermanos o con tus primos o sobrinos o quien sea, es algo que uno como niño lo va a recordar por el resto de su vida, yo lo recibí de mis padres y se lo estoy pasando a mis hijos, aunque no puedo estar con ellos en la tribuna, mirando a mi equipo, ellos desde la tribuna me están mirando a mí, que es mejor aún. Siempre mi objetivo ha sido darle alegría al hincha del Medellín, cambiar la mentalidad de que todo lo del Medellín es sufrido, hay que cambiar eso, vamos a tener un semestre con triunfos, con alegrías y que nos acostumbremos a ello. La linchada un poquito de lo mismo, que se comprometan con el equipo, que después de lo que se hizo el semestre anterior todos quedamos con un millón de ganas de levantar la copa y ese es nuestro único sueño y objetivo en este momento y hacerlo todos juntos. Estamos casi listos, solo faltas vos, abonate ya.